Hola chicas chicos que tal como estamos Bueno vengo a traeros un tutorial O descubrimiento que lo vais a Yo siempre tengo que empezar los vídeos por el final Porque naturalmente ya estoy arreglada Con mis pelos secos y demás Y os voy a decir Los tips que he hecho esta mañana Es sábado por la mañana Yo estoy de vacaciones así que me he hecho En cuanto me he levantado me he puesto una mascarilla Os voy a dejar al final Como preparo yo El tema de la aloe vera fresco Y al final en lo que son Las tarjetitas Y sobre todo también Como he preparado yo los hoyos venadores Las cremas y demás Pero esta mañana me he puesto mi crema de día Pues como siempre He hecho mis masajes covid Que hay quien dice que los masajes covid No hacen nada Para mi son una técnica maravillosa Antes del maquillaje A ver, si que es cierto que muchas veces Hoy yo llevo A ver, tengo que deciros una cosa muy importante Si que me enrollo como una persona Pero me vais a disculpar un poco Estoy con un albornoz Es un albornoz que yo hice de tela de toalla Vamos a ver Llevo únicamente Única y exclusivamente El borrador de arrugas De l'oreal Que se llama Touch machine Es tono único Yo encontré este nada más Es más Es más, yo a la chica con la que A la tienda iba Que era una chica de aquí de barrio Pues lo que yo decía Digo, oye pues mira Yo quería un iluminador corrector Porque no tenía tiempo De comprar el habitual De Deli Plus Que es el que yo utilizo Y como se me terminó Lo que yo he hecho Que al acabarse Mirad Lo utilizo Como Brochita para los labios Porque siempre Bueno Como siempre se caen las cosas Esto Porque lo guardo en el bolso Y me va genial Así que hoy Si me preguntáis Que labial llevo Llevo Un labial De Elizabeth Arden Que es este de aquí El número 33 Así que con el brillo Se podrá ver Un poquito Me encanta El color Yo lo utilizo Con brochita Son de esos regalos Que me hace mi hermana Que ojo Es una maravilla Llevo El corrector En serio Os voy a dejar el tutorial A continuación Lo encuentro Mirad Hoy llevo una piel Porcelánica No me he puesto colorete He dicho No Voy a maquillarme Diferente Creo que de estos días Estar tan agilipollada Se me ha dado por ver películas De Si si emperatriz Y resulta que Si si emperatriz No Romitz Nere Si no La auténtica Si si de Baviera No se maquillaba nada Entonces hoy me he dicho Bueno Vamos a ver Que pasa si no me pongo colorete Porque mi tono de piel Me gusta Soy una especie de mujer De los años 50 El otro día Me lo dijo Una de mis suscriptoras Me dijo Que yo le recordaba A esas mujeres De los años 50 Vale Pues es lo que llevo Bueno Mi sorpresa Ha sido El dichoso borrador Entonces Os digo que es Este que aquí podéis verlo Y a continuación Os voy a dejar el vídeo Y aparte Cosas más Se me terminó Mi maquillaje de Shiseido Que tanto me gusta Me compré El más parto Elástico A ver Yo inglés Poco Os lo enseño en cámara Mi número Es el 102 Es de Mass Factor La cobertura Es muy buena Como podéis ver Y yo creo que no me voy a poner colorete Bueno Y si me pongo Va a ser Un toque ¿Por qué? Porque no me apetece Quiero saber Al cabo del día Cómo termino Cómo termina Porque yo Si hago así Un poquito en las mejillas Y me voy a dar un poquito Que me dé el aire A mí enseguida Se me coge color en la cara Al marcar el colorete Estamos marcando más las fracciones Entonces yo digo Voy a hacer un maquillaje Pero sin colorete Sin blush ¿Vale? Entonces Muchas veces Cuando hago algún Que otro truco Lo que cojo Es del mismo labial Le doy Unos topes Aquí Mirad lo que os digo Así Se acabó Y del mismo labial Le puedo dar Un toque aquí Que da Ese aspecto De manzanita Lo que yo llamo Los trucos Del almendrugo He notado Que el corrector Tapa totalmente Las arrugas De presión Si luego os queréis Poner el iluminador Pero yo en este caso Es que hoy voy a ir maquillada Así Quiero que veáis mi cara Llevo Máscara de pestañas Me preguntáis Muchísimo Que máscara de pestañas Utilizo Y yo utilizo La de Dely Plus Esta que es La más volumen Y siempre os he dicho Que os pongáis Una prebase Yo la que utilizo Es la de Lancome Que es esa crema Que además Hace que arquee Las pestañas Y cosas por el estilo Pero yo no llevo Ahora mismo Nada más Porque creo que Lo menos es más Pero a mí Lo que me ha quedado Que bueno Que todas diréis Ah pues si yo ya la conozco Hace mucho tiempo Que salió A mí me ha dejado Alucinada En primer lugar No lo tenía nada claro Porque veréis Voy a desperdiciar un poquito Pero cuando Aparte la chica Que me atendió No tiene pa joder la idea Porque esta Es una de las chicas De barrio De muchacha de barrio Bueno De aquí De aquí de mi barrio Y creo Que cuando Una persona Vende algo Sobre todo en productos De belleza Y yo le he dicho ¿Cómo sabes que va bien? La ha probado tú Y me dice No Pero sé que va bien En fin Es decir Yo ahora mismo Me he pasado Porque se necesita Muy poca cantidad ¿Vale? Y veis Que queda Totalmente Blanco El efecto Es totalmente Porcelana Es decir Es un corrector Super cubriente Hidratante Creo que lo veréis Bastante bien Entonces Una persona Cuando va a vender Un producto Que esto me encuentro En algunas ocasiones Algunas tiendas Que dan pena Penita Pena Pena de mi corazón Si tú Te dedicas A la belleza Y vender productos De belleza Y vas a decirle A tus clientas Cuando yo te pregunto Esto que tal va Primero Cuando le pedí Del maquillaje Sé que me enrollo Es decir Si no queréis seguirme No me sigáis Me daréis un disgusto Pero me gustaría Que continuáis Porque os lo tengo que contar Primero Le digo Sácame un maquillaje Yo estoy acostumbrada A este Entonces me saco una marca De aquí A la gente No sé Luego tengo Pero si es probador No, no tengo probador Bueno, en fin Un cachondo Lo que son las tiendas De barrio Muchas veces Pues porque ahora mismo Ya están desaparecidos Haciendo cada vez más Y entonces Este color Es el mío Vamos a hacer Un swatch Esto Lo primero Y principal Es que el color Del maquillaje Tiene que ser Del color De tu piel Bueno Primero me saco Un color café con leche Como si yo fuera Mulata Que por cierto Las mulatas son guapísimas Pero yo soy muy blanca Con lo cual El color del maquillaje Tiene que ser igual Que el color de mi piel Igual Lo único que tiene que tener Un poco de corrector Pues me saco Cinco tonos diferentes ¿Qué color quieres? Cariño Necesito Yo tengo una piel muy blanca Algo tirando A rosados Rosados Bueno Bueno Es decir Tema aparte Aparte De las típicas clientas Que están en la tienda Que dicen No Este te va bien Y digo No Yo sé perfectamente Lo que me va bien Hasta que le tuve que soltar Aquello de Perdone Pero es que yo soy youtuber Joder Que pedante Como que tu eres youtuber Si Yo soy youtuber Y entiendo perfectamente El maquillaje Que me tengo que poner Y lo que no me tengo que poner Es decir A mi esos cortes Que tu Mira Yo ahora mismo El cuello Os lo voy a enseñar Porque yo me pongo Un poco de maquillaje Y ya Veréis el tutorial A continuación Entonces lo que yo No me da la gana Es que A mi se me vea La cara más oscura De lo normal Entonces Aquí No voy a ponerme colorete Va a ser el maquillaje De hoy Por cierto Con la toalla Tengo un apellido Aspecto de novia vintage Chicas Hasta aquí Os dejo con el vídeo A ver que os parece Que por cierto Tengo el pelo Que al que no le guste Que se fastigue Pero me la acabo de duchar Es que además Me he embadurnado Me he embadurnado Me he embadurnado Toda yo Me he puesto la mascarilla De aloe vera Me la he puesto hasta en el pelo Y luego me he duchado Y me ha quedado un rizo Mirad que brillo Que pasada Es increíble Y porque de verdad Que ahora no me da el sol Porque es que Dentro de un rato aquí En esta habitación No hay quien pare El sol queda Por eso me sale a veces La cara tan Pero increíble El rizo Como ha quedado ¿Lo veis? Bueno Una cosa No soy una mujer Soy una vieja Muy vintage Os dejo con el tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!